Gracias. Muchas gracias. En el partido tenemos que estar tranquilos, concentrados, sabiendo que va a ser un partido difícil, pero bueno, el equipo está bien, hay que ir allá a llegar los tres puntos. ¿Qué es lo más complicado de la Universidad Católica? Tiene un buen equipo y casi adelante, pero nosotros estamos concentrados, que tenemos que hacer eso, trabajar bien estos tres días para poder ganar esos fieles. ¿Cuáles fueron esas palabras del luego del contexto de ayer? Hay que tener una tranquilidad, no siguieron los resultados que queríamos que se dieran, pero bueno, lo importante es que ayer sumamos nosotros y eso nos da tranquilos. Cristian, lo importante es depender de resultados propios y eso tiene Barcelona con este partido anticatoria. Sí, sí, eso es lo que somos conscientes todos, de que no dependemos de nadie, de nosotros mismos, como digo. trataremos de no concentrarnos en los resultados que vienen, sino nosotros mismos nos queremos estar listos y sacar los testigos. Más allá del privado de Cristo será fundamental controlar la ansiedad, el nerviosismo, la atención de estos partidos decisivos, ¿no? Sí, sí, aquí hay muchos valores grandes, buenas experiencias, este tipo de partidos, yo creo que nos queremos hacer un partido tranquilo, inteligente, como te digo. Cristian, ¿alguna estrategia especial para enfrentar a Católica que también busca su Copa Sudamericana? Sí, sí, pero eso, la estrategia, todo eso lo hará el profe en estos tres días que quedan, nosotros vamos a tratar de estar concentrado en todo y listo para lo que estuve. Usted como atacante, ¿qué piensa de que hoy en día el equipo amarillo es la defensa menos batida del campeonato? ¿Es una confianza para ustedes como atacantes? Sí, sí, la verdad que nos ha dado toda esa tranquilidad atrás, de no recibir muchos goles, y bueno, estaremos listos para subir el rol adelante y poder convertirnos. Yo creo que el equipo ha estado solido, tanto como atrás, como adelante, y bueno, eso nos ha llevado todo esto. Un buen porcentaje, Cristian.